¿Por qué viniste? Te advertí del peligro que corres Vete, amado mío Mi padre amenaza con matantes Te ve por estos lugares Jamás te dejaré Tu padre tendrá que aceptar nuestro hijo ¿Es que no entiendes? Mi padre me ha entregado a manos de Dios Seré monja Me llevarán un momento Y nunca más lo atreve a ir ¡Huye! Después hablaremos No quiero que mi padre te haga daño ¡Alejate de mi hija! Regresaré por ti No, padre Por favor, no le haga daño ¡Se lo suplico! ¡Ya no daremos cuentas! ¡Mala hija! ¡Alejate de mi hija! ¡Fue! ¡Alejate de mi hija! ¡Alejate de mi hija! ¡Fue! ¡Fue! ¡Suscríbete! 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 fue que se reuniera a todos sus herederos y designó precisamente este lugar para que se leyera el testamento. ¿Y quiénes van a venir? Es una larga lista que se la voy a dejar. Pero en su mayoría son familiares de ustedes, primos, sobrinos. Ay, qué raro. Mi tío nunca nos dijo nada de esto. No es la primera vez que me topo con un caso tan inusual. ¿No saben? A veces el cumplir la última voluntad de una persona no es tarea fácil. Nunca dejaron de sorprenderme las decisiones de mi querido hermano. Ay, mi tío como siempre con sus sorpresas, ¿no? ¿Señoras? ¿Gusta un café? Claro que sí, gracias. Hola, guapo. Hola, Claudia. Mira, te presento a mis amigas. Ellos, Diana y Marisol. Mucho gusto. Hola. Oye, ¿y tu socio dónde está? ¿Qué? ¿Se está poniendo guapo? ¿Saben qué? Tuvo unos asuntos que arreglar. ¿No que me lo iba a presentar? ¿En eso habíamos quedado? Claro que sí, pero tuvo un imprevisto. ¿Y para eso nos hiciste venir hasta acá? No se preocupen, muchachas. Quedé de verlo en la marina. Ah, bueno. Pero tiene que ser hoy. Oye, ¿y estas chavas qué onda, güeyes? Pues son unas amigas. Y tenían muchas ganas de conocerte. Quedaron de alcanzarnos en las motos. A ver que son buenas, ¿eh? Pues las vas a ver. Hola, guapos. ¿Cómo están? ¿Qué pasó, chamaconas? ¿Qué andan haciendo por acá? Pues buscando a los muchachos guapos que nos inviten a su yate. Hola, muchachos. Si gustan, súbanse. Aquí hacemos la fiesta, ¿no? Gracias. Muchachos. Nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, mañana nos vamos a Palenque, ¿no? ¿Ahí está mi hermano? ¿Qué, mi madre? Claro que sí. Vas a ver que mis anillas sí jalan. Ya quedamos, ¿eh? La fiesta, las… ¿Qué pasa? ¿Ahí está mi hermano? ¿Ahí está mi hermano? ¿Volga la tabla? ¿Ahí está mi hermano? ¿Ne de esa fiesta en lo que había YouTube? ¿Bueno? ¿Qué pasa? E ese es mi hermano. ¿Qué pasa? Muchas gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias, hijo. Echenle ganas. Yo sé que ninguno de los dos me va a fallar nunca. No lo haremos, papá. Nos están notificando la muerte del nuevaristo del bosque. ¿Quién es ese? Sí, era tío de tu mamá y nos están citando para una reunión que se va a hacer con todos los que reciban su herencia y nos han puesto en su testamento. Pues sí, hay que tratar de que Martín caiga en nuestras redes. Precisamente es lo que yo quiero aparentar con él, que somos muy amigos. Oye, Martín, quería informarte que ya llegó la remesa de diamantes. Sí, ya me lo habías comentado. Hace rato checamos la calidad, ¿no? Claro. Hola, Martín. Señora, qué milagro, ya. ¿Cómo está? Qué guapa. Gracias. Gracias por aceptar mi invitación. Claro, gracias. Paso, por favor, toma asiento. Gracias. Señora, ¿y estas bellezas quién son? Ah, son las damas que me acompañan, pero son mis guardaespaldas. Qué chulada de mujeres, ¿eh? Toma asiento, por favor. Gracias. ¿Qué están tomando? Un coctelito, señora. ¿Usted qué gusta tomar? Lo mismo. Pero antes quería recordarse que tenemos una deuda pendiente. Claro, señora, por eso la invité a esta que es su casa. Gracias. También me enteré que tienes un zoológico que pronto lo vas a inaugurar. En eso andamos, aún no está acabado, pero cuando quiera pasar a visitarla, con gusto la llevo. ¿Qué tomaré la palabra? Una señora tan bella como usted, no se le nega nada. Te traje tu té, mamá. Ay, qué bueno, hija. Gracias, mi amor. Ya son las tres, mamá. ¿Qué Roberto no irá a venir a comer? Ay, no ha de tardar. Es que tiene muchos amigos. Mamá estaba pensando. Tenemos que decirle a Roberto que se ponga a trabajar. Necesitamos que nos ayude, mamá. Ya nos está llegando el agua hasta el cuello. Ya viene, mamá. ¿Cómo sigues, jefa? Ay, ya mucho mejor, hijo. Llegó esto. Roberto, estaba hablando con mi mamá respecto a que te tienes que buscar un trabajo. No es posible que te la pases echado viendo televisión o en la calle con tus amigos. Si no sabes, no hables. Estoy practicando en el gimnasio, no ando de vago. Oye, mamá. Se murió tu tío Evaristo. ¿Qué le dijo en el testamento? ¿Roberto? ¿A mí? Un gran aplauso de mis padres para el mes seguido. Maravillados por primera vez a este pared. Maravillados por primera vez. Pensé en la tristeza, quitarme la vida, yo entré a una cantina pa' darme valor. Sentado en la mesa, tomando tequila, entró una gitana y al verme llorar, me dijo no llores, pues cállate, sé que la ingrata te vendrá a rogar. Música Detendí mi mano, leyó mi futuro, me dijo ella vuelve, no vives sin ti. Música Deja esa tristeza y vete seguro, he visto en tu mano, serás muy feliz. Música Le di una moneda, salió la gitana, tomé una guitarra y me puse a cantar. Música Pasaron los días, los meses, los años y aquella esperanza de volverla a ver. Música Música Y darle las gracias a la gitanía, que con sus mentiras me enseñó a olvidar. Música Música ¿Se le ofrece algo señora? Música Sí, sí Jaime, soy muy torpe y mira acabo de tirar el florero, recoge los pedazos y después te puedes ir a descansar. Música Sí señora, que descanse. Música Igualmente, buenas noches. Música Música Oye Martín, aquí están los diamantes. Música Ya los cheque y no se me hicieron de muy buena calidad. Música Déjame ver el uno. Música ¿Sabes qué? Sí está muy mala la calidad, está bastante sucio. Música Pero, no, yo creo que sí los podemos vender, nos quedamos con ellos, no? Música ¿Tú dirás si nos los quedamos o los regresamos? Música Sí, los dejamos, ¿no? Muy bien. ¿Saben qué muchachos? He estado pensando, yo creo que no vamos a ir a esa hacienda. ¿Pero por qué? Porque no sabemos cuánto tiempo nos van a tener ahí. Oye, yo tengo que ir a trabajar, ¿qué tal si me corren? ¿Y de qué vamos a vivir? Ay, pero papá, vamos a ir a recoger una herencia, no vas a tener que trabajar. Leonardo, ¿y cómo sabemos lo que nos van a dejar? A lo mejor son unos discos, unos perros. Además, ustedes no tienen por qué dejar sus estudios, ¿eh? Pero tú siempre nos has dicho que en la vida se presentan muy pocas oportunidades de verdad, que hay que estar atentos para saberlas ver. Sí, papá, ¿qué tal y ya somos ricos? Aparte, esta es una oportunidad para cambiar de vida, ¿o no? Puede que tengan razón. A lo mejor esta es la oportunidad que estaba esperando toda mi vida. Martín se ha seguido metiendo en mis negocios. Ya van varios clientes que me quitan. Eso no lo voy a permitir. Usted dirá que tenemos que hacer patrona. Pues ya vimos que no entiende con palabras. Precisamente me enteré anoche que él contactó con los de Francia. Y les vendió un lote de los mejores diamantes. Los malditos franceses. Te vas con cuidado. Cuídate mucho, hermanito. No te preocupes, hermanita. El camión hace más o menos dos o tres horas. Dios te bendiga. Ahí se lo encargo. Claro que sí, señor. Buenos días, señor. ¿Qué pasó, Jaime? ¿Cómo estás? Bien. Supongo que viene a ver a la señorita Lina. Claro que sí. ¿Dónde está? ¿Qué pasó, mi vida? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Sorpresa. ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, qué linda! Pero mi cumpleaños es hasta mañana, mi vida. Ya lo sé. Lo que pasa es que venimos a festejarse desde ahorita. Para mañana, cuando abren los ojitos, me tengan el regalo. ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi vida! Pásame, muchachos. Gracias. ¡Ay, mi vida! ¡Ay! ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi vida! ¡Ay! 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 ¿Qué te pasa? ¿Por qué tocas así? Porque quiero. ¿Te das cuenta que mi mamá está enferma. ¡Eres una irrespetuosa! A mí nadie me tiene que decir lo que voy a hacer, ¿me entiendes? En este mismo momento te vas conmigo para la casa. ¿Qué no te das cuenta, imbécil? Que tú y yo ya terminamos, no quiero nada contigo. ¿Qué no te das cuenta que sigues siendo mía? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Cállate la boca! En este mismo momento voy a recorrer tus malditas cosas. Y te vas conmigo así tenga que jalarte de las malditas dreñas. ¡Ven acá, imbécil! ¡Cállate! 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 ¡Ven acá! ¡Ven acá! Hola Chuy Yana mi amor, cuánto tiempo sin verte Pásenme, adentro está Martín Bueno, te esperamos ¿Qué pasa, hija? El imbécil de Eugenio, papá Voy a llamar a la policía Qué bonita está la casa, ¿eh? Tienen unas ganas de venir a ver A mucho gusto ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? Una herencia Una herencia Mejor que te larges inmediatamente O va a venir la policía por ti Está bien Si te quieres quedar Allá tú Pero quiero que sepas Que hay muchas mujeres Que quisieran quedarse En tu maldito lugar Así que me largo Pero lárgate ya Ahorita mismo de mi casa Vas a venir Me vas a buscar Para pedirme perdón Te lo juro Déjenos cuento el chiste A ver Está el señor, ¿no? Y le toca Y dice a mi hijito ¿Quién? Y le hace Soy un marciano de Marte ¿De parte de quién? Está bueno A ver, otro, otro ¿Otro, otro? No, no, mejor Platícales de la niña Gracias, gracias Ay, pero si son puras mentiras No, no, cuéntanos Queremos saber Platícanos Bueno Dicen que hay aquí Un tesoro enterrado Pero ¿Quién sabe? La verdad yo no creo ¿Un tesoro? Oro, joyas Brillantes Diamantes ¿Y todo eso? Pues sí Aunque no lo creas Lo más interesante Es que dicen Que seres de ultratumba Custodian este tesoro Y que no deja Que nadie se acerque Yo creo Si alguien lo encuentra Lo matan No, no lo creo Porque esas son Puras historias falsas En esas haciendas antiguas Siempre existen Esa clase de historias bobas Pues sí Eso dicen Pues realmente Llevamos mi mamá Y yo aquí Viviendo tres años Y si hubiera un tesoro Pues ya lo hubiéramos encontrado ¿Pero qué tal Si lo encontramos? ¿Y lo de los fantasmas ¿De veras existen aquí? Pues aunque te rías Si pasan cosas raras ¿Cosas raras? ¿Como qué? Pues Dicen que de repente Se escuchan Pasos Se escuchan cosas Que se mueven De repente Cosas aparecen En un lugar Y luego en otro Ese tipo de cosas ¿Se movió? Ven compa Tengo una sorpresa ¿De qué? Pásale ¿Qué puede ser? Siéntate compa ¡No! ¡Ayúdame! ¡Hay un ratón! ¡Ayúdame! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Ay, cállate, ya no estés diciendo tonterías, ¿sí? ¿Sabes qué? Mira, la verdad ya estoy muy nerviosa. Mejor vámonos a dormir, ¿sí? Sí, sí, va a ser lo mejor. No, 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 no. Querido hermano, ¿sí? ¿Sabes cuánto te extraño? Yo nunca creí todo lo que decían de ti. Yo sé, yo sé que eras un buen hombre. Yo sé que tú no estás en tu casa. Y lo verás yo, tu alma estaría vagando, viviendo por donde no podría alcanzar el paso. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo les fue? Muy bien. Yo estoy bien cansado. Cada día me canso más. Y cada día estoy más viejo. Pensar que todavía me faltan 10 años para mi población. Lo peor es que no sé si voy a llegar a eso. No te preocupes, papá. Cuando termine mi maestría, ya no vas a tener la necesidad de volver a trabajar. Ya verás, solo me falta un año. Agradezco tu intención, hijo. Pero para entonces tú vas a tener que mantener otras casas. No. Ya no te vas a acordar de los sacrificios de tu padre. Eso nunca, ¿eh? Bueno, yo me voy a dormir. Ustedes también, ¿eh? Mañana tenemos que irnos a Guadalajara y luego buscar esa hacienda. Que descanses. Oye, este, ¿no crees que haya problemas si nos quedamos los muchachos y yo unos días aquí con ustedes? Ay, ¿cómo crees? Ya sabes que a mamá le encanta tener visitas. ¿No habrá un lugarcito para mí en tu cama? Cállate, ¿cómo crees? Imagínate si se da cuenta de mi mamá. Yo no digo nada. Nada. Bueno. Buenas noches. Es que sé cómo que me llamaba, señor. ¿Se le ofrece algo? No, gracias. Así estoy bien. Que descanses, señor. Gracias. Bien, ¿qué? Señora, muy buenas noches. Buenas noches, Martín. Igual de chula que siempre. Gracias. Señora, recibí su mensaje y aquí estoy. Usted me dirá para que soy bueno. Quiero hablar contigo y dejar en claro varias cosas. De una sola vez. Señora, como socio de Martín, todos los asuntos relacionados con nuestros negocios me interesan. Por eso lo acompañé en esta cita con usted. Ustedes han estado hablando con mis clientes para venderles los diamantes más baratos para que no me los compren a mí. Y eso ha estado perjudicándonos. Y no podemos permitirlo por más tiempo. Piénsenlo muy bien, porque si siguen así tendré que tomar medidas muy drásticas al respecto. No se moleste, señora. Se ve más bonita cuando está así sonriendo. Usted sabe que somos muy accesibles. ¿Por qué no se relaja? Usted sabe que negocios son negocios. Señora, mañana quiero dar una fiesta en su honor, en mi zoológico. Si usted gusta acompañarnos, me sentiría muy complacido. Además, llévese estas lindas chamacas. Están guapísimas. Claro, ¿por qué no acepta? Yo creo que se va a divertir. Muchas gracias. Y vaya que se va a divertir, de lo lindo. Desde luego que estaremos ahí con ustedes mañana. Bueno, listos. Vámonos. No sé si vale la pena hacer este viaje. Pero papá, si nos mandaron llamar, no nos vamos a regresar con las manos vacías. Aparte, ¿qué nos han dicho que hay que ser optimistas? ¿Y qué tal si este viaje nos cambia la vida, o no? Claro. Bueno, bueno, el viaje es largo. Vámonos antes de que me arrepiento. Eh, güey, que ni se enteren bien de eso, mamá, porque si no, nos corren, nos corren de aquí. No, hombre, nadie nos puede ver aquí. No, papá, nadie se acerca. Ahora sí nos pegó duro esta madre. Ándale, anda bien. ¿Avientes tu jefe? Sí. ¿Qué haces? 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 ¿Cómo vieron mi clavado? No, tu clavado de kamikaze estuvo horrible. ¡Ay, qué sangrona! ¡Hace casi que se cae sobre el que hay cual! ¡Ya se la mato! Bueno muchachos, quería decirles que estos días han sido maravillosos. Es que bueno que les hayan gustado, ¿eh? La verdad. Ustedes son una preciosidad. Miguel nunca nos había comentado que tienen unas amigas tan hermosas como ustedes. ¡Ay, no! Lo que parece es que nunca se había presentado la ocasión. ¡Y qué bellecita la de anoche, eh! Y a ver, ¿qué haces? Lo que se estaban perdiendo. ¿Podemos invitarlas? ¿A dónde, cabrón? Pues a la hacienda. Pues si ellas quieren, nos vamos. Yo estoy puesto. ¿Vamos? ¿Cómo ven? Pues, híjole, lo que pasa es que yo tengo que pedirle permiso a mi mamá. Ah, yo le hablo. ¿Sí? Sí. Bueno, pues entonces sí, vamos. No. 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 ¡Venga, caballeros! ¡Aguan! ¡Ay! ¡Aguan! ¡No, ya no! ¡No! ¡No, ya no! ¡No hay una t!" ¡No lo que se me hace! Bueno, ya no podemos más, ¿eh? ¡Ya! ¿Tiene algún significado para ti? Sí, era de mi papá. Él ya murió. Ay, perdón, lo siento, no sabía. Él siempre lo traía consigo y decía que... que el crucifijo lo protegía contra cualquier infortunio y le daba suerte. ¿Y hace mucho que murió tu papá? Sí, ya hace algunos años. Está hermoso. ¿Vimos jugando? Ahora no estamos fuertes. ¡Ay, no! Oye, güey, ya me arrepentí de haber venido aquí. Yo también. No sé por qué, pero tengo un mal presentimiento. Como si algo malo nos fuera a pasar. Mañana inventamos un pretexto. ¿Lo alargamos? Pues sí. Sí. Si Juan quiere quedarse con Lina, pues allá él. Que se quede, vámonos. Que se quede. Treinta y medio, mamá. ¿Quieras o no voy a llamar al doctor? No, hijita. No tenemos dinero. No te preocupes por eso. Ya veremos cómo le hacemos. Pero ya se me pasará, hijita. Buenas tardes, doctor. Sí, miré ahora Patricia Fuentes. Sí, sí. Fiebre. Treinta y medio. Sí, doctor. Gracias. Aquí lo esperamos. No, hijita. No, hijita. ¡Vamos! Venga, señora, le voy a enseñar mi colección de gatitos, ¿qué le parece? ¿Pero cómo le llamas a estos gatitos y son leones africanos, te felicito? Qué belleza, qué belleza. Le aseguro que van a ser muy buena amistad con ustedes, señora. Yo creo que sí, claro, cómo no. No sabe cuánta amistad. ¿Sí? El león y la leona se ven muy hambrientos. Enseguida se les va a quedar el hambre, señora, no se preocupe. Qué lindos. ¡Quieta! Ahorita mismo van a decidir si quieren acompañar a su patrona o se largan. ¿Qué es esto, metí? ¿Nos largamos? Un regalito que le tenemos, ¿no? De hace mucho tiempo. ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Dora! ¡Niún que espere eso de ustedes! ¡Cállese! ¡Ciralpa! ¿Qué va a hacer? Se aparece en la carretera, güey. Ya escucharon. Levántala y lárguense. ¡Véngame! ¡Véngame! ¡No quiero morir así! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Nos vemos en el infierno, picha vieja! No le vayas a decir nada a tu hermano de lo de Eugenio, ¿eh? No quiero que vaya a reclamarle y que lo vaya a golpear. Ese es un pelafustán. Maldita sea la hora en que me casé con él. Pero eso sí te digo. Si vuelve a poner un pie en esta casa, por Dios, que lo refundo en la cárcel. ¿Cuánto tiempo hicimos de aquí en la hacienda? Que será unas dos horas, dos horas y media, más o menos. ¡Ay, sí! ¡Qué emoción! ¿Era muy rico su tío? ¿Cuánto les habrá dejado? Pues rico sí era, pero cuánto nos dejó a nosotros, eso quién sabe. La verdad, yo pienso que mucho, porque seguramente lo dejó muy bien protegido desde hace tiempo. Como no tuvo hijos y su esposa murió hace mucho tiempo, seguramente les dejó una muy buena parte, ¿eh? Ay, pues ojalá, nada más que hay que poner changuitos, eso sí. Dicen que en las haciendas hay tesoros escondidos y fontosmas que los cuidan. ¡Ay, no, no, no! No empieces, por favor, ¿eh? No empieces. Ay, no seas cobarde. No, son supersticiones de la gente. La verdad, no creo en eso. Ni creo que ustedes crean, ¿no, sí? Lo que sí les digo es que nos vamos a dar una santa divertida de lo lindo. Y si espantan, pues nos vamos a espantar. Eso júralo, ¿eh? Claro, mi amor. ¡Wow! ¡Está increíble! ¡Grande! Hay que tocar. Yo nunca había estado aquí. Su mamá siempre me estaba hablando de su tío. Pero él en vida jamás nos invitó a venir aquí. Es más, ni siquiera lo tratamos. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. ¿Y quién nos va a recibir? Ah, doña Ana Luisa. Era hermana del difunto. Y por lo tanto, tía lejana de ustedes dos. Buenos días. Buenos días. ¿Vienen a la lectura del testamento? Así es. Traímos la notificación. ¿La quiere ver? No es necesario. Pasen, por favor. ¿Me permiten sus maletas? Gracias. Gracias. Ay, hijita. Ay, hijita, pobre de ti. Apenas hiciste bien, abandonándolo y viniéndote para acá. Ay, qué bueno que... que lo amenazaste con la policía para que se fuera. No, mamá. Este se trae algo. No confío en él. Ay, ni lo quiera Dios. Pues qué bueno que están llegando todos los que nos vamos a ver. Mira quién viene. Hola. ¿Cómo estás? El gusto es mío. Nunca pensé que la vida de mi esposa fuera tan guapa. Ay, qué amable. ¿Cómo estás? Acérquese, muchachos. Soy su tía también. Quiero saludarlos. Hola. Ay, pónganse a gusto. Voy a traer algo de tomar. Gracias. Gracias. ¿Y no le da miedo vivir aquí? ¿Por qué me preguntas eso, hijo? Bueno, es que... en todas las haciendas... como que hay leyendas. Bueno, aquí también hay una. Que hay un gran tesoro escondido. Mucho oro. Y que las ánimas en pena que lo custodian... pues están aquí para cuidarlo. Para que nadie se lo lleve. ¿De verdad? Bueno, es una leyenda. Bueno, y entonces, ¿por qué no citaron aquí? Ocurrencias de mi hermano que en paz descanse. Yo no creo en esas cosas de fantasmas, espíritus y aparecidos. Posiblemente tenga razón. Pero, ¿quién puede saberlo? Ay, mamá. ¿Y empezaste otra vez hablando de los espantos? Pues yo hasta no ver, no creeré. Pero a veces cuando uno ve, es demasiado tarde. Ay, mamá. Mira nada más como los tienes a todos. Están todos espantados. Bueno, yo por las dudas, todas las noches prendo una veladora y rezo unas oraciones. No me diga que si no prende sus veladoras y reza, esto se va a llenar de fantasmas. No sé, pero más vale prevenir que lamentar. Bueno, a fin de cuentas, solo vamos a estar aquí una noche. Pero si todo es fantasía. Ya llegaron otros, mi amor. ¿Ah, ya? Vamos, mamá. Martín. Tía, qué gusto de verla. Ay, qué gusto, hijo. Tía, siento mucho lo de mi tío. Gracias. Estamos con ustedes. Gracias, hijo. Prima. Prima, ¿qué pasó? ¿Cómo estás, prima? Qué gusto, qué gusto verte. Igualmente, prima. Oye, qué chula estás, prima. Ay, gracias. Prima, vinimos con unas amistades, no sé si les importe. No, por supuesto que no. Están en su casa. Pásele, vásele. Pásele, muchachos, por favor. Pásele, compadre. Pásele, pásele. Pásele. Siéntense, por favor. Gracias. Aquí se siente como una mala vibra. Ay, tonterías. Lo que pasa es que en lugares tan antiguos como este, pues siempre como que impresiona, ¿no? Claro, pásele. Pásele, pásele. Pásele. Dice. Pásele. Pásele. Dicen que mi monedito va a recibir una herencia. No vas a tener que compartirla el día. Bueno, esta era la recámara de la hija mayor de don Servando de Montealegre. Él era un hombre que tenía minas, muchas minas de oro. Y en cierto año ganó tanto, tanto dinero que en agradecimiento le prometió a la Virgen de los Remedios que su hija se metería a Monca. No, y lo malo es que ella ya tenía planes de casarse. Entonces cuando el papá se entera, pues la mandó a un convento. Ay, pobrecita, ¿y qué pasó? ¿Se quedó en el convento? La chica se suicidó. ¿Cómo que se suicidó? Donde está este cuarto había un gran árbol. De ahí colgó una soga y se ahorcó. Pero pues por nosotros no hay problema, siquiera nos podemos quedar en este cuarto. Yo no creo en fantasmas. Eso supuse que me contestaría, así que si usted gusta, no tiene inconveniente, esta será su recámara. Gracias. Pues sigamos, ¿no? ¿Para ver la hacienda? Vamos. ¿Cómo está, doctor? La veo un poco mal. Lo mejor es llamar a una ambulancia para que sea trasladada al hospital. Allá yo le haría algunos exámenes para precisar su estado de salud. Ay, pero doctor, si yo ya me siento mejor. Mamá, por favor. El doctor sabe lo que hace. Por favor, obedece. Es por tu bien. ¿Me permite su teléfono? Voy a llamar a una ambulancia. Está bien, doctor. Dicen que aquí en la hacienda hay un tesoro enterrado de puras monedas de oro. ¿Se imaginan? Que nos lo encontráramos nosotros, nos haríamos millonarios. No tendríamos que volver a trabajar en toda la vida. No, 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 no. Tú tienes que seguir con tu carrera. Ya te falta poco, ¿no? Además, hijo, el dinero se acaba. Los conocimientos son los que quedan para siempre. Bueno, ¿para qué nos hacemos ilusiones si tal vez ese tesoro ni exista? Tal vez. ¿Pero para qué queremos un montón de oro? El verdadero tesoro lo llevamos nosotros mismos aquí adentro, hijos. Sí, papá. Pero con eso no podemos comprar un coche. Muchísimo menos viajar. Si por casualidad llegáramos a recibir algo del dinero de la herencia, será para que ustedes dos terminen sus estudios. Y yo pueda dejar la fábrica y descansar. Sí, papá. ¿De acuerdo? Sí, papá. No, 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 no. Cuidado, mi hijo, a Roberto. Sí, mamá, tranquilízate, todo va a estar bien. Primero te tienes que poner bien tú, mamá. Preocúpate. Dios mío. Bueno, en vista de que están reunidos aquí en la hacienda todos los herederos, mañana a las doce del día se procederá formalmente a leer el testamento. Les recuerdo que hay una sola condición. Deberán permanecer toda la noche aquí en la hacienda. Si alguno de ustedes saliera por algo, quedará automáticamente excluido del testamento. Y la parte que le correspondiera será repartida en partes iguales entre todos los demás. Oiga, ¿y por qué tantas condiciones? No lo sé, pero el que hereda tiene todo el derecho legal de imponer sus condiciones y su voluntad. Eso es todo, muchachos. Pueden irse a descansar o a pasear por los alrededores. Les recuerdo que esta noche mi hija y yo les ofrecimos una cena para brindar por el eterno descanso del alma de mi querido hermano Evaristo. Muy bien, me voy con las chavas. ¿Me acompañan? Vámonos. Bueno, con permiso. Propio, propio. Bueno, yo me voy a ir a descansar un rato. ¿Podemos ir a caminar? Sí, pero no se alejen mucho, ¿eh? No, papá. Qué maravilloso lugar, ¿no? Me encanta. A mí me gustaría quedarme a vivir aquí para siempre. Bueno, para siempre. Muchacha, muchacha, no me diste a Martín. No, no. ¿Y ahora sí qué te pasó? Parece que te vienen correteando unánima. Estás pálida como la muerte. ¿La muerte? No digas esa palabra. La muerte está rondando esta hacienda. Ah, a ver, ¿qué te pasó? Cuéntanos. Iba a hablar por teléfono y de pronto escuché una horrible voz que me dijo ¡Todos tienen que morir! Eso debe haber sido una broma. De muy mal gusto, lo reconozco, pero al final de cuentas es una broma. No, no lo creo. Tengo mucho miedo. Yo me quiero ir de aquí. No, 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 no. Tranquila, mira, no pasa nada, ¿sí? Vamos a ir a la cocina, nos vamos a tomar un té para que te calmes y vamos a tratar de aclarar todo esto. De seguro que se cruzaron las líneas. Pero no te sugestiones porque entonces no solucionamos nada. Bueno, vamos. Tranquila. ¿Qué? Hubiéramos traído un buscador de tesoros. No juegues. ¿Y de dónde lo íbamos a sacar? Pues sí, ¿y de dónde? Mira. ¿Qué es esto? A ver, parece oro. Oye, pero... ¡Espérmelo! No, no, espérate. ¿Qué fue eso? Es un fantasma. Ya hablamos. ¿Y eso, compo? ¿Qué pasa? ¿Eres muy afligido? Es que me habló mi hermana Pati. Dice que tuvieron que internar a mi mamá en el hospital. Voy a ir a Guadalajara con ella. Ya viste lo del testamento. Si te vas, pierdes todo. Si las cosas se complican, necesitarán operar a mi mamá y no tenemos el dinero. Si es por la lana, no tengas cuidado. Ya hablé con Pati. Tu mamá ya está en un muy buen hospital. Está con los mejores médicos. Además, ¿para qué te vas? No eres médico. Aunque te vayas, no haces nada. Espérate para mañana. Una vez que sea leído el testamento, si sigues con el pendiente, te mando en el primer vuelo. Creo que tienes razón. Esperaré un poco más. Es lo más conveniente, o sea. Piensa bien en las cosas, analízala y no te pongas así. ¿Qué pasó, doctor? Hicimos los estudios pertinentes y su corazón le está fallando. Si no operamos, tal vez no aguante mucho tiempo. Si usted cree que puede salvarla, opérela. Prepararé todo. Sí, no importa si tengo que vender la casa. No sé qué tenga que hacer. Entonces, tengo que salvar. ¿Y de veras esto sí parece oro? Sí, creemos que el tesoro está enterrado allá. Pero la verdad, ya nos atrevemos a ir. ¿Y de verdad era un fantasma lo que vieron? Sí. A mí no me interesa el fantasma. A mí lo que me interesa es el dinero. Si quieren, los puedo acompañar. Si tú quieres, vamos mañana. Sí, vamos. Mañana vamos. Pero esto es mío. Escúchame, no te me vayas sin decirme la razón. Escúchame, 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 que yo te quiero mucho, mucho más que ayer. Y cada día solo pienso en tu querer. Escúchame, escúchame. Si tú no estás. Si tú no estás. Ya se me termina la alegría. Y así te vas. Y poco a poco sin tu amor me matarás. Y con tu ausencia tú me dejarás. Así tú no estás. Así tú no estás. Hasta el aliento de vivir se acapará. Solo te pido que me escuches y verás que te amo tanto, tanto. Solo te pido que te amo tanto, tanto. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, vamos a llamar a los espíritus y les vamos a preguntar si es cierto que hay un tesoro escondido. Y si es así, les vamos a pedir permiso para desenterrarlo. Bueno, si vamos a hacerlo, vamos a hacerlo ya. Porque una vez empezada la sesión, nadie puede entrar y nadie podrá salir. Oigan, bueno, no sé, yo creo que mejor no lo hacemos, ¿no? Es que están pasando como cosas muy raras. Vamos a preguntarles por qué nos espantan, por qué no pueden descansar en paz. Diana, pues órale. Vamos. Sergio, párate. No pasa nada, ahorita las vuelvo a vender, ¿sí? Debe ser una corriente de aire segura. Hace muchísimo que Rubén se vino a la recámara. Qué extraño. Rubén, ¿qué fue lo que te pasó, Rubén? Algo, algo me atacó. No sé, me quisieron matar. Esto ya es demasiado. Una cosa es que nos espanten y otra muy diferente que nos quieran matar. No podemos acobardarnos ahora. Nos juntaremos con los demás y así no nos pasará nada, ¿de acuerdo? No sé, no sé. Tal vez no valga la pena. ¿Fuscaba algo? No, pues nada que te importa. No puedes estar aquí, esta es propiedad privada. Ah, pues sácame si puedes, compadre. ¿Cómo la ves? ¿Cuántos quieres? Dos. 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 ¿Tú? Así está bien. ¿Tú? ¿Se va de cinco? No, 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 no se crea cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, una mi vida como una. ¿No sienten el ambiente tenso? En tres años que tenemos viviendo aquí yo nunca había tenido esta... esta sensación. ¿A qué se refiere? ¿Ustedes no sienten nada? Sí, yo siento... como frío y... y con todos esos rayos allá afuera... también siento miedo. Pero es algo malo. Se siente como algo maligno flotando a nuestro alrededor. Tonterías. Nos estamos sugestionando unos a los otros. La mente es muy poderosa y a veces nos hace jugar a muy extraños. Tienes razón, abogado. Mejor vamos a seguir jugando. Más tarde cenaremos muy rico. Y ya verán que mañana a la luz del día veremos todo de diferente manera. Gracias. ¿No gustan otros cafecitos? Yo sí. ¿Sí? Yo también. Ay, mamá. Qué raro que Jaime no ha venido. Ya vendrá. No, amor. Canyon cercare. No, no porque... No, no, no. Mi alegría a ver. Cueca. Aléjense de la hacienda. Aléjense de la hacienda. Dios mío, ya empezó a llover. 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 Ráfagas de viento, luces que se prenden y se apagan solas. Dios mío, ya empezó a llover. 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 Dios mío, ya empezó a llover, Hola, muchachos. ¿Cómo se la están pasando, muchachos? ¿Cómo se la están pasando? ¿Estás bien? ¿Cómo te sientes? ¿Qué? ¿Qué me ven todos así? ¿Qué desmayaste? Eso de andar invocando a los espíritus no fue una buena idea. Nos diste un buen susto a todos. No, no me acuerdo de nada. Ay, no, 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 muchachos. Eso de invocar a los espíritus, no. Yo una vez fui a una sesión espiritista por error. Pero, no, eso no le gusta a Dios. Yo tengo unas pastillas que te van a hacer bien, no te preocupes. Ahorita vengo, voy a mi habitación. Yo voy con usted, sí. Jaime, acompáñanos, por favor. Párate, Bernardo. Leonardo, no quiero que nadie vuelva a salir de aquí. ¿Dónde está tu hermano? Búscalo. Se me ponen ropa seca. Y luego hablamos para que me expliquen qué pasó. Ándale. Sí, papá. Gracias, Jaime. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Jaime, espere. Usted lleva muchos años viviendo aquí. Díganos, ¿qué está pasando en realidad? Nunca había visto tantas manifestaciones extrañas. La señora Ana Luisa y la señorita Lina nunca me han contado nada. Yo creo que todo esto tiene que ver con la herencia. Saben que el que se vaya, pierde su parte. Les sugeriría que tengan mucho cuidado. Con estas cosas no se juegan. ¿Cómo está mi mamá, doctor? Habrá que darle tiempo para que se restablezca, pero la intervención fue un éxito. Gracias, doctor. Con permiso, hasta luego. Gracias, Dios mío. Gracias. No, no, por Dios. No. ¡Abajo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Andrés? ¿Leonardo? ¿Leonardo? Condenados muchachos rebeldes. Les dije que no se salieran. Se las van a ver conmigo cuando regrese. ¿De qué? ¿Esperto maligno? ¡Fuera! 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 Gracias, Dios mío. Gracias. Ahora sí tienes que echarle muchas ganas, mamá. Tienes que vivir. Porque yo te necesito. Te necesito mucho. No puedo, no puedo seguir negando lo evidente. Esta casa está... Está enojada. Y yo... Yo me siento muy culpable. Porque algunos de los que están aquí... Yo, yo los hice, yo los traje aquí. Y le haré una explicación. Llevamos mi hija y yo tres años de vivir aquí. Y en eso había pasado nada de esto. Yo creo que el espíritu de don Evaristo... Quería tenerlos a todos ustedes reunidos aquí. Para tener suficiente fuerza y así poder manifestarse. Pero, pero ¿para qué? Sí, ¿por qué? No sé, no sé. Seguramente, para nada, bueno. Estuve muy cansada, me voy a ir a acostar. Diana. Tómate... Estas pastillas. Con eso te vas a sentir muy bien. ¿Quieres que vayamos contigo? No, no, quiero estar sola. Además estoy harta de ver tanta tontería. Diana. Diana. Cuidado. ¿Qué pasa esto con la luz? No. No, no pasa eso nunca. ¿Lo que pasa? ¿Qué pasa? Es que la sesión espiritista que ustedes invocaron... ...despertó a las ánimas en pena que rondan por aquí. Y una vez tomando fuerzas... ...nada nos vale tener. Ah, ¿me asustaste? ¿Qué pasó? ¿Encontraste algo? Sangre solamente, pero no hay ningún cuerpo. ¿Sangre? ¿Y Miguel dónde está? ¿Miguel que no andaba contigo? ¿O no lo he visto por ningún lado? Oigan, ¿dónde andaban? ¿No oyeron a gritar a Miguel? Esperemos y que a Miguel no le haya pasado nada malo. Tenemos que estar juntos. Si nos separamos, corremos peligro. Eso sí, no hay dinero que pague una vida. Ni siquiera veníamos por la herencia. Solo veníamos de juerga. Hay que ir a la casa con los demás. De lo contrario, estamos arriesgando nuestras vidas. Andamos empapados, vamos a cambiar, ¿no? Vámonos. Vámonos, vámonos. Tranquila, mamá. ¿Y tu hermano? ¿Se fue a la hacienda del tío Evaristo, mamá? ¿No lo de cuerdas? Él está en peligro. Puede ver que la muerte y el horror los echan en esa hacienda. Tienes que ir por él. Tienes que ir por tu hermano. No, mamá. Yo no puedo dejarte. Es que tu hermano está en peligro. Tú eres la única persona que puede ayudarlo. ¿Y tú, mamá? Yo... Yo aquí estoy bien. Aquí me cuidarán. Pero por favor, ve con él. Está bien, mamá. Dame tu bendición. Bueno, por lo menos ya no está lloviendo. Bueno, esto sí. Bueno, yo creo que mejor no vamos a la habitación. Mi papá debe estar enojado. Dijo que quería hablar con nosotros. Pues vamos. Corre. ¿Por qué no vamos a ver si Diana necesita algo? La noté muy nerviosa. Sí, está rara. Diana no es así. Celeste, ¿quieres venir con nosotros? No, no. Yo aquí me quedo. Bueno, con permiso. Con cuidado. Muchas gracias. Sí, sí, no te preocupes. Me duele mucho. Pero es lógico, criatura. Es la quemadura. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y ahora ustedes? ¿Qué les pasa? Ahora sí nos han estado persiguiendo los espíritus de la hacienda. Debe ser otra cosa. Mi amor, yo mismo iré a investigar. Mi amor, no, espérate. Mi amor, no. No, 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 no. No, no, no. Marisol ya no me está gustando nada esto. Yo me siento creer que todos estaban jugando. Sí, déjame ver. Qué onda, Diana. ¿Qué te pasa? Déjeme dormir. Estoy cansada. Oye, Diana. De buena onda, Marisol y yo ya nos queremos ir de aquí. Está pasando cosas muy feas. ¡Caramba, Diana! Escúchame, ya que estés dormidota, ¿entiendes? Diana, no. No, no. Calma. No se abre la puerta. ¡No puedo abrir la puerta! Diana, por favor, ya no estoy jugando. Tranquila. Respira. Diana. Ayúdame, por favor. ¡Aquí me aborgué! ¡Aquí me aborgué! ¡Aquí me aborgué! ¡Aquí me aborgué! Diana. 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 Tú eres Diana. Lo que se haya metido dentro de ti, eres la mía. Diana. Diana. Diana, tú y yo que me aborgué. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No! "'No!" No, 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 no! ¡No! ¡No! を No te lo acerques, Diana. No me hagan el mar. No te lo acerques, Diana. No, Diana. No te lo acerques, no. Ay, todos están tan sugestionados. No entiendo por qué se espantan tanto por tan poco. No es sugestión y no es tan poco. La verdad yo ya estoy muy nerviosa. Juan no aparece. Mira, la hacienda es tan grande, hija, que seguramente agarró uno de los corredores equivocados. No debe tardar. Pues sí, pero... Bueno, licenciada, que descanse. Y nos vemos mañana para desayunar. Aunque estoy tan cansada, dudo mucho que pueda dormir. Si se le ofrece algo, llame al mayordomo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué? ¿Quién se queda aquí? Parece que a Augusto. Pues vámonos, porque papá nos debe estar esperando. Pues espérame, espérame que me recupere. Está bien. Bien. Y va a desayunar aquí en la hacienda con nosotros. No, no lo prometí. No, muchachos. Ando muy preocupado. Miguel no aparece por ningún lado. ¿Dónde crees que esté? ¿Se habrá alargado de la hacienda? No, yo lo conozco desde hace muchos años y sé que no es capaz de hacer nada así. Bueno, ¿sí vieron a mi cuñado? ¿Estará vivo? No, a él la verdad no lo encontramos por ningún lado. ¿Cómo que no lo vieron? Se los juro que era él. Hasta traía en la mano la carta donde nos notificaban lo de la herencia. Seguramente vino al olor del dinero. Eso júralo. Lo cierto es que ya buscamos por toda la hacienda y tampoco aparece don Manuel ni Augusto. Ni Juan. ¿Y eso que nos trajo aquí? Híjole. Leonardo y Andrés se fueron a cambiar de ropa. Y tampoco los encuentro. Mira, ahí vienen. ¿Qué pasó? Ya los tenían preocupados. ¿Encontraron a su papá? No. Y lo buscamos por todos lados. Fuimos al cuarto de Augusto y tampoco. Ahí pasan cosas horrendas. ¿Se acuerdan del fantasma que vimos en la fogata? Ese mismo estaba ahí. ¿Cómo ven? Yo siento que deberíamos irnos de aquí ahora mismo. Doña Ana Luisa y su hija Lina ya se fueron a dormir. ¿Por eso? ¿Hay que aprovechar que están dormidas? ¿Para larganos de aquí una vez? Yo no me voy de aquí hasta no encontrar a la Miguel. Nosotros tampoco. No encontramos a mi papá. La verdad, a mí me gustaría quedarme. Pero tengo a mi mamá hospitalizada y quiero estar con ella. Nos iremos todos. Hablaremos con la licenciada. Le diremos que no estamos conformes con esa disposición. Que mañana a primera hora lea el testamento para podernos largar de aquí. Bueno. No, no, por favor. No. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¡Gracias! ¿Y mi mamá cómo sigue? Ya está fuera de peligro, pero va a tener que permanecer unos días en el hospital. ¿Y tú qué tal estás? Bien, pero ¿y tú qué haces aquí? Pues mi mamá con eso de la anestesia, de la operación, se dice que vio cosas horribles que van a pasar aquí en la hacienda. Y me pidió que viniera por ti y ella piensa que estás en peligro. Y vaya que sí. Por cierto, Eugenio estuvo aquí anoche. ¿Qué dices? Y traía en la mano la carta donde nos avisaron lo de la herencia. Seguramente me la robó cuando me fui a visitarme a la casa. ¿Y cómo? ¿A qué hora lo viste? Como eso de las doce de la noche. Qué extraño. A mí me pareció verlo fuera del hospital como a las dos, tres de la mañana. Patricia, Eugenio está muerto. Ay, lo que sabíamos que iba a pasar ya está pasando, mamá. Sí, a partir de este momento, cosas muy graves van a ocurrir. Ay, y es que además ya no podemos ocultar la verdad. Cállate. Aquí no podemos hablar de eso. Ay, mamá. Es que yo sé que algo le pasó a Juan. Yo sé, aquí. Aquí lo siento. Vamos a buscarlo por toda la hacienda ahora mismo. Ya de una vez para salir de dudas. Ay, sí, sí, mamá. Sí, ya me quiero quitar esta angustia de cima. Entonces es verdad lo que se murmuraba de este lugar. Ay, Dios mío. Este Cristo fue el que nos regaló el Padre Javier. Estoy segura que nos va a proteger de todos los espíritus malignos. Ay, amor, por favor. No puede ser que te pasen las grandes cosas, mamá. ¡Ay, no! ¡Ay, no! No se acerquen. Ustedes dos vendrán con nosotros. No crean que se van a salir con la suya. Pero en este tan infierno que es a donde pertenece, sacan de sus cuerpos de sus hombres y déjenlos descansar en paz. Vamos a poner agua bendita por toda la casa. Se acompáñame. Diana, ¿qué haces aquí? Hola, mi amor. ¿Me estabas buscando? No, precisamente. Vení por las maletas. ¿Y me ibas a dejar aquí solita? Bueno, de hecho, nos vamos todos, ¿no? Ay, quédate un ratito aquí conmigo. ¿No te gustó lo que hicimos los otros días? No es fácil, no, pero... ¿Pero qué? Bueno, sabe que le ando. ¡Qué chingosa es más, Diana! ¡Grabia, vámonos! ¿Qué fue lo que les pasó? ¡No! No vayan para allá, algo malo ha pasado. Me encontré a Diana y sus amigas y me quisieron matar. Parece que están muertas, pero sin embargo están caminando. Sí, sabemos que algo terrible está pasando. Y a Juan y a sus amigos también ya nos mataron. Y a Don Manuel también. Esto no puede seguir así. Es imposible. Tenemos que hacer algo porque no vamos a terminar nosotros. Pero no es fácil. Los espíritus nos conocen a todos. Nos van a perseguir a donde vayamos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues, enfrentarnos. Vencerlos. ¿Cómo crees, mamá? Nos van a matar. Es lo que va a pasar. No, quiero... Quiero encontrar una solución. Mira, rociaremos toda la casa, señora Pablita. Sí, sí, sí. Vamos, vamos, vamos. 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 Por favor. Por favor. Por favor. No, por favor. ¡No! 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 ¿Qué pasa, señor? Todo esto está de locura. Sí, Jaime, la verdad que está de locos. Pero lo que a nadie preocupa es Miguel y Mox ha tragado la tierra. ¿Quién es? Son las señoritas, señor. ¿Pero qué les pasa? ¿Por qué están así? ¡No! 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 ¡No se las echen! ¡No! Ah! ¡No! ¡No me maten, por favor! ¡No me maten! ¡No me maten! ¡No! ¡No me maten! ¡No me maten! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Salgan, salgan de sus cuerpos. Ahí no es su lugar. Váyanse a las sombras donde ustedes pertenecen. ¡Nunca más! ¡Salgan! ¡Aquí está mi papá! ¡Papá, lo que es raro, ahorita no está. Vamos a verlo. ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá, despierta, papá! ¡Papá! ¿Qué te pasa, papá? ¿Qué pasa, papá? ¡Papá, despierta, papá! ¡Papá, despierta, papá! ¡Ay, cómo me duele la cabeza! ¡Ay, qué me pasó! No, no te va a gustar nada de lo que pasó. Pero un espíritu valido se apropió de ti. ¡Ay, yo no creo en esas cosas, es imposible! Aunque suene imposible, fue lo que pasó. Estuviste poseída, tú corriste con mucha suerte. Por lo menos pudiste salvar la vida. Toda la gente que venía a lo de la herencia está muertosa. Están muriendo. No, no, mis amigas. Mis amigas no están muertas, ¿verdad? Lamentablemente, así es. Lo sentimos mucho, muchacha. ¡No! ¿Qué voy a hacer? Tengo mucho miedo. Toma. Contesta. Por eso es muy importante para mí. Por eso, quiero que tú lo lleves. Bueno, tenemos gracias a Dios que ya todo pasó. Lo más importante de todo, de todo esto que hemos pasado, es que estamos a salvo. Y juntos los tres nuevamente. ¡No! 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 Pues sí, hijita, fue muy duro lo que pasó. Yo era la única forma de que los espíritus de esta feta se calmaran y no nos hicieran daño a nosotras. ¡Ay, pues tienes razón, mamá! Así ya tenemos todo un año para vivir aquí tranquilamente. Pero, ¿qué vamos a hacer el año que entras? Ya veremos. Ya veremos. Mal que bien tenemos tres años haciendo exactamente lo mismo. No faltará que a las personas que llamemos quieran venir de invitados a la hacienda. Sobre todo si creen y piensan que van a recibir una herencia. ¿No crees? ¿No crees? Pues sí, tienes razón. Y la que... Cuécuécuécuécuécuécuécuécuécuécuécuécuécuécuécuécuécuécuécuécuécuécuécuécuécuécuécuécuécuécuécuécuécuécuécuécuú Una espumilita clavada, no sabía de Miguel Ángels que ahora pasó... No sé pero ya no te preocupes por eso entonces vamos por unas chicas que nos la reventó pues si vamos a buscar una nueva aventura eso sería lo mejor vamos un saludo 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 un saludo